escúchame, me hago el opening quieres ver el opening conmigo? estoy en medio de una partida venga tío, hazte el opening venga va, yo lo miro pero si estás en medio de una partida que vas a mirar vente, venga no, lo estás mirando espérate, espérate que entras dale, dale, dale ah, sin miedo 85 paquetes nos vamos gente son bastante pocos error de paquete alfa pues nada chavales, hasta otro día el opening nada, sigue con tu partida están fresquísimos los servidores oh, este me dejó abrirlo espérate, déjame cancelar entonces vale, vale, me la chupa, esta ya la tengo me ha tocado Gloria que ya la tenía lo estoy haciendo, me ha dejado abrir me ha dejado abrir, vuelve anda venga, sabes que quieres volver estoy, estoy ah, vale, vale, vale hostia, que descojones escúchame voy a tener que estar buscando partida para que me saques paquetes no, no está mal no, no, no 18 minutos tío, increíble tengo dos símbolos de carga no, hostia, esta del bag está guapa eh creo que la tengo yo también 5 dime, dime voy a descolocar voy a descolocarme el pene hostia ya está pedazo de hielo negro que me acabas de tocar el segundo que abro vale, esto es una puta mierda esto no cambia nada o sea, blackcock no blackkies, blackcock esto es una mierda Ubisoft, dejas de darme basura pero que te acabo de decir vale, no está mal eh me lo pondré porque no tengo nada más esa cabeza del eco creo que la tengo eh yo no la tengo vale, este está duplicado todos los de guerra tío, los tengo no sé, me los pidieron una vez, sin más nada, más grises tío este también lo tengo siguiente más grises, nada Inko, más gafas tío también lo tengo todas las balas las tengo yo todos los calibres pregúntame a mí, dale, legendario que quieres que sea Inko? venga vale, no sé porque quieras algo legendario un amuleto joder puta chúpala a ver, tengo el de tengo el de TSM no lo voy a cambiar pero está chulo, está guay está fresco, está fresco este es el que tiene Gustavo, no? uno de estos esa mierda es legendaria y el casco que tiene una cresta también es legendaria vamos, otro legendario venga dime, que quieres que sea Inko? no digas... ahora tengo amuleto, va venga, vale chúpala, chúpala, o sea chúpala pero que es este opening? no guapísimo para la puta comando que guapo vale, siguiente dame otra legendaria Ubisoft me la merezco por hablar esto es una mierda esto en comparación con la esta que tengo yo basura luego te enseño mi IQ es que flipas yo tengo la IQ del hombre este hielo negro escúchame, escúchame, cállate, cállate esto huele a hielo negro de MP5 hielo negro de MP5 huele a hielo negro de MP5 que no te va a tocar mi olfato no falla bueno, es hielo negro de la cabeza de Cap hielo negro de la cabeza de Cap esta bastante bien hielo nada, de vuelta a los blancos tío hostia ni tan mal ¿eh? a ver no lo sé hay algunos blancos tío que... hay algunos que están bien venga, que quieres que sea? ¿Otro amuleto? No, ya no Pero dilo, tío Me está dando suerte A tocar hielo negro Para el escudo ¿Te imaginas? Me parto la polla No, de locos Esto te tocó a ti el otro día, ¿no? Sí, ese mismo De locos Hostia, el plátano lo quiero, tío El plátano precioso No lo usaría, pero yo lo quiero, tío Tipo ahí en Flow Marley, ¿sabes? Ah, un culo esto Yo lo tengo para el escopeta Y para el escopeta mola más que para el MG Es que le han hecho la cara Al tío este, en plan Parece gilipollas Sin más, ¿eh? ¿Y el hielo negro de MP7? Yo digo sí Un tanque alemán Tampoco tenía ninguno, la verdad Pero gracias Yo tengo un tanque alemán Ese mismo lo tengo Ole, batalla de tanques alemán Dice Dark, mi género Tanque alemán Hostia, esta mola mucho Y no me digas que no, tío En plan, parece el skin super default Pero es como este de un bundle De un bundle que tiene el smoke Que es como viejas trincheras Una cosa así Esta mola mucho, ¿eh? La verdad Parecerá coña, pero me gusta ¿Dónde tengo yo una letra? Sí, yo tengo la de la elite Pero... Ah, bueno Y el engrabado, creo que se llama Nada, está bien Está bien, está bien Dark, está bien Está fresca Esta no está mal La verdad A ver, es que hay algunas armas Que las estas especiales En plan las blancas Pues le quedan bien Porque no tienen así como En el diseño Roturas, tío Bueno, luego Luego te digo lo que es esto Tienes el mismo gusto De mi novia ¿Qué novia? ¿Y en lo negro MP7? ¿Inko? No Olfatealo, olfatealo A ver a qué te huele Una... ¿Una... ¿Olfatealo? Un skin, una skin ¿Inko? ¿Inko no? ¿Inko? ¿No lo estás oliendo, tío? Acerca la nariz Ahí al micrófono Hazle... Venga Ah, qué rico Es que huele, es que huele La mierda Tenías razón Joder Qué basura, tío ¿Qué es esto? Es que me jode Porque hay varias skins De chaquetilla En plan para... Para... Los de... De España, tío Pero cada uno Tiene un puto color En plan, no podían ser Todas moradas, tío Menuda cagada De skin, la verdad A ver, no está mal Pero... Menuda cagada Es que... No sé a quién La han pagado Por diseñar eso Pero... La han pagado muy poco Menuda mierda Pesados Ahora que han añadido chimera Me tocó en el otro opening Como... Tres de estos de chimera, tío Ese ya lo tenía No sé ni cómo Pues sí, básicamente Sí, Dark Basura Dame la McDaddy, tío O sea, esto... Esto es caca Tengo dos legendarias Para... Para la Deagle ¿Y me das esta mierda? No, hombre Otra bala Venga, si es que las tengo todas, tío Las tengo todas Me llaman el coleccionista de balas, tío Yo me hago una armería el año que viene Dime, Incognitus ¿Qué toca? ¿Accesorio de cabeza, uniforme O accesorio de... O de esto de armas? Toca pies Arre ¿Pies? Uniforme, uniforme Uniforme, venga Pues mira Te has equivocado Me ha tocado la mierda esta Este es el que va Con el otro que me tocó No me gusta, tío Pero siempre que te toca uno Te tocan los... Los tres seguidos, tío O sea, me toca otro legendario Y probablemente sea la mierda esta de Sofía Este está guay Porque combina justo con el... Lo iba a comprar el otro día Pero es que ya no están En plan, en textos Y vi un post en Reddit Con este mismo De este, de Skullray Con... Con el legendario Del pase anterior Y queda guay, queda guay Un casco de Star Wars Pues sí, tío Ingo, ¿a qué te huele este? No lo puedo ver, espérate ¿Qué color es? Es moradito, moradito Moradito, eh, eh Sabes que ni digas Sabes que ni digas Sabes que ni digas No, pero hombre No me jode Y tiene razón Y le hijo de puta, tío ¿Qué es esto? O sea, un puto rallador de queso ¿Qué mierda es esta, tío? ¿En serio? Un puto rallador de queso, tío Pega con tu skin de cuerpo Anda, chúpala Hostia, este mola, eh Este no sé a quién se lo he visto Pero... Sin más, eh No está, no está mal No, no Yo tengo yo uno Yo tengo uno de teorito, gracias No sé si lo tiene... Demon o... O quién, tío ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Creo que es de estas Que solo te salen en paquetes Pero qué puta mierda ¿Para qué quiero yo esto? Joder No me gusta, no me gusta, tío O sea, me gusta la del macaquino Este está bien Me gusta la del macaquino Y no me gusta esa Que está ahí toda detallada Y toda la vaina No tengo un problema Ah, campos de fresa Pensaba que tenía eso, eh A lo mejor se me salió el yakal, tío Tú llevas por el campo de fresa Que recién me salió Esta... Esta la tengo sal Y vuelve a entrar al directo Si quieres te espero No, no, no Porque igual es que se te ha retrasado Esta se la... La tengo en la secundaria, tío La de guardia Ah, yo también la tengo esta Operaciones no... Pero si esta mierda la tengo yo Escúchame Míralo Ah, bosque oscuro Operaciones nocturnas Ah, que son distintas Ah, bueno, vale Sí, sigue con lo tuyo Bueno, tenemos 50 todavía Básicamente Que son distintos Dice incógnitus Ah, azul Esto es un chibi Mira, hablando del rey de Roma El puto sasmosco oscuro, tío Mierda No está mal Pero es que no me gusta ir de verde La verdad Y para este tengo el de Prolia Ni es la digital Ojo Pues no está mal, ¿eh? Este es del bundle este Que solo se puede comprar con dinero Pero es muy escalado Otra vez Nada Que no se quede en el paquete, tío El hijo de puta Tío, ahora solo Este ya lo tenía Ya sé que lo tenía Ojo Hielo negro MP7 MP7 no MP7 me he cansado Me he cansado MP7 no Yo quiero el del MP5 Venga Sabes que me lo vas a dar Ya tíramelo Si es que Te va a tocar Amuleto Do Bueno Está guapa Parece corcho, tío El corcho que había en los típicos bares Ahí en las sillas Está súper incómoda, tío Sin más Sin más Para el MP5 ha sido Para el MP5 SD O sea, estoy cerca Puto Sledger Tengo Creo que tengo todos los chivis En plan Excepto los que han salido nuevos Que hay que comprarlos Creo que tengo todos Exploradores ¿Qué es esto? Tiene un búho en todo el medio, tío Y me sale un anuncio en la cara ¿Qué es esto, tío? Venga, que te espero Morado Venga, tío Mira, no lo voy ni a decir Tú dámelo y ya está Yo ya lo digo cuando lo tenga Escúchame Me están escribiendo Do, K, Ebi Van dos morados Uno ha sido Do Y el otro ha sido K ¿Dónde está Ebi? ¡Ah, tío! ¡Qué mierda! ¡Oh! ¡Oh! No está mal, eh Ah, mira Este es mi expresión de cabeza De la IQ No sé si te lo he enseñado alguna vez Está fresco Yo tengo la del Predator Así que Hostia, eso está guapo La azúcar Venga, tío Ya está Es una mierda Y ya está Guerra química Chúpala Quimera Chúpala Me la ayudas Blood Orchid Chúpala Me la ayudas Legendaria Chúpala Me la ayudas ¿Qué es esta mierda? No quiero esto Hasta luego ¿Qué mierda es eso, tío? No lo sé, tío No lo sé, tío No lo sé, tío No lo sé, tío Otro legendario Me la chupas, tío Me la chupas No tenía esto ya No tenía esto ya Vale Un sacacorcho Un sacacorcho Alarma del A chúpala Para la de la mira Para la de la mira Que es una lanzagrapas Tienes ahí el combo Es que, tío ¿Qué le han hecho en la cara? Está gordo ahora el cabrón Quimera Juraba que lo tenía, tío Mira, dámelo y ya está, tío En plan Hostia, no está nada mal, ¿eh? Este me gusta No me lo querría haber comprado La verdad Pero está bien Igual lo uso Hostia, está bastante fresco Quieras que no Policía local y todo ahí De locos Ah, mira Este creo que era de los pocos Que me faltaba De los del año 1, tío Hostia De Blackbird Va, ya está Dámelo, tío En plan, cállate Ah, esta puta mierda De nuevo Enrino Hostia, no está mal Este con el que me ha tocado Ahora de negro Bastante fresco Ahora mismo se lo pongo La chupas, Dalia Venga, venga Pero por qué me lo das Para la music De mierda, tío Que no uso la music De mierda, tío Que no la uso O sea, teniendo la USP 21 Que tiene literalmente 21 Vas a coger la music Que tiene 7, tío O sea, hay que estar borracho Hay que estar borracho, tío Vale, pues nada Ahora usaré la music Para todo, tío Va a romper drones Con la music Yo lo siento El revolver Es que el revolver ya lo usaba Pero es que la music Hasta luego, incógnitos Hija de su madre Yo también la tengo Bueno, continuamos Como si nada ha sucedido No me darán el que quiero, eh Pero, fuck No está mal el loco En ningún momento Venga, tío Ya está Deja de hacerte derrogar Dámelo No, hombre Eso no era ¿Vinco? La mierda de gloria, tío En plan Me toca el hielo negro Para la music Que no me dan la mierda de gloria En plan No, sí Lo vas a usar Fijo Venga, tío Ya está No puedo tener más morados Para Vete a chuparla, tío Me toca la mierda De Q de Dragon Ball, tío ¿Qué es esto, tío? 19.000 unidades de poder De poder Anda, tío Esto no está nada mal No sé si estaba al dar Que te has perdido Las famas Hielo negro Bastante fresca School read Esto es una puta mierda Me la chupas, tío No quiero legendarias ¡Oh! Sí que te quiero ¡Loco! ¿Está viendo esto, Inco? Inco En la boca Bastante fresco, eh Bastante fresco O sea, cero coñas Bastante fresco Otro más Venga, dame el cuerpo ahora ¡Qué pesa ahora! Que ni siquiera usarlas, tío La primera vez sí Pero ya dos No, hombre, no Me están vacilando Ya está Todos son duplicados, tío Es reconocimiento Básicamente gratis ¡Hostia! Esto lo tengo en la otra cuenta Y iba a decir Esto lo tengo Duplicado Lo tengo Lo tengo en la secundaria Bastante fresco No lo hubiera comprado Pero este lo usa mucho Narcoleptic Nugget Así que Básate, gracias Sin más La verdad Dale, ya está, tío Venga Sabes qué quieres, tío Venga Es que A ver Llega un momento En la vida de un Alpha Pack Que tiene que decidir Quién es, ¿vale? Entonces Para determinar tu valor Que ya sabes cuál es tu valor Lo sabes Tío En plan Es decir Venga Tómalo Que sabes que lo quieres Tercera vez Incognitus Tercera vez En este puto opening Que me toca Una mierda De skin De una sola puta Sílaba Para la puta mierda De los S.A.T., tío Primero ha sido el Do Luego ha sido el K Y ahora es Sui ¿Quién coño es Toca Sui, tío? Ah, tío, ya está Chúpala, hombre Ah, Do, K, Sui, Moku Venga Y tu abuela también Vamos, otro morado Chúpala ya Sí, venga Muy bonito Mejor Otro morado Venga Tío Está guapa Tío Está borracha esta mierda Tío No me da ninguno Sí, está muy guapa La de este Pero es que no lo quería Tampoco Hostia Este mola, eh Es así como tipo cómic Hay una banana, creo Hay una banana, ¿no? Hay una banana Hostia, mola, eh Locura Se llama Locura Se llama Está fresco Loco Como cinco Putos Morados Seguidos Y no me lo dan Y no me lo dan Hostia, este está guapo Berrallo no tiene un culo Pero está guapo Venga La cabeza Yo tengo el payaso, tío Yo también, yo también Venga, papi Eiko Venga Dilo tú Dilo tú, tío Dilo tú Venga, va Yelo negro, va Yelo negro Me toca un casco de Star Wars, tío Que no usa montanes Lo ves en todas las partidas Subí, tío Que lo sabes Venga Incognito ya lo has dicho Lo he dicho yo Dark, dilo, tío En plan, díselo Díselo que es un hielo negro Que no lo sabe todavía Joder, es que de verdad Menuda puta mierda, tío Menuda puta mierda, tío Pero que yo no me haría por esos dos ¿Cuánto me has visto a tú hoy jugando Twitch, tío? Bueno Ah, chuparla, hombre Ya la mierda esta de morados, tío Para nada, vale Venga, otro más Otro más Venga, vacílame más Ah, chúpala, hombre Esto ni siquiera es un hielo negro De verdad, tío Esto es un hielo negro de pistola Anda, chúpala Joder Venga Vamos Con el culo vamos a aplaudir Otro puto morado Colega Ahí estamos Venga, ahí está GG el opening GG el opening Escúchame Bastante fresco Los dos hielos negros Muchas gracias, Ubi Pero, tío Esa tentación De 18 putos Morados, colega No O sea, no Ya, a ver Y no me ha tocado la puta MP7, tío O sea, llevo dos temporadas detrás del MP7 Mira a ver qué haces, eh Mira a ver qué haces Ha, 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 ha ¡Gracias!